Misco Recaminos, buena noticia para los propietarios de Chevrolet Aveo y Optra 1400 y 1600. Dolor de cabeza común, fuga de aceite por el empaque tapa válvulas. Si usted tiene un Aveo y un Optra y me dice que nunca ha necesitado cambiar el empaque tapa válvulas, usted es mentiroso. Resulta que Fraco, la fábrica colombiana de empaques, venía haciendo estudios y desarrollos para solucionar ese problema tan frecuente en este modelo. ¿Y desarrollaron un empaque sobre medida? Ese es el empaque sobre medida y como pueden ustedes observar, tiene una pestaña. Eso hace parte del último desarrollo de Fraco, a comparación del que se venía trabajando originalmente, que como ustedes pueden ver, no tiene pestaña. Esto a pesar de que era un producto fabricado bajo especificaciones OEM, ya se consideró que tiende a fallar. Ya se consideró que la fuga de aceite era muy frecuente. Fraco, pensando en solucionarles ese problema, desarrolló esta versión de empaque que ya ha comprobado, ha funcionado muy bien. Y como pueden ustedes observar, tiene una pestaña. Eso evita que el empaque se salga, que siempre esté en su posición y siempre tenga un buen selle entre la tapa y el empaque, reduciendo así la fuga. Otra de las soluciones, mis correcaminos, es que ustedes saben que el empaque tapa válvulas de Aveo y Optra ha traído tradicionalmente el kit de Orrins. Pero resulta que hay otros modelos que traen es un Grommet. Y aquí Fraco ya también lo desarrolló. Miren para que lo vean. Esto es un Grommet y el empaque incluye el kit de Orrins y el kit de Grommets, dependiendo el modelo o la versión de tapa válvulas. Mis correcaminos, observen ustedes la pestaña que tiene en los sellos de las bujías, en comparación al que se viene usando tradicionalmente. Esta ya fue una solución muy efectiva a esa molesta fuga frecuente en estos modelos. Siempre, no se les olvide no sobreapretar la tapa. Si tienen un torquímetro, mucho mejor. Por acá, les dejo la referencia del empaque para que le tomen un pantallazo. No se les olvide guardar estas etiqueticas para que participen del guardegana de Fraco. Yo por lo menos esta la voy guardando a ver que me gano. Entonces ya saben mis correcaminos, si es tu caso, por favor solicita el empaque sobre medida. Nosotros ya lo tenemos disponible, te lo podemos enviar o pídelo en el almacén más cercano.